Buen día amigos de lo paranormal, bienvenidos a un capítulo más de su serie, Hombres de Negro. Bueno, el día de hoy, queridos televidentes, nos dirigimos al más allá. Vamos a descubrir qué hay del mito del chupacabras. Vamos a descifrar este misterio con nuestros equipos. Van todos nuestros hombres muy preparados para establecer contacto con seres de otro mundo. Bueno, el día de hoy, nos adentramos en un pueblo muy cercano a la ciudad de Los Santos. En donde nuestro equipo tomó un atajo hacia un lugar desconocido, donde muchas personas aseguran haber visto al chupacabras. Este ser mitológico consume a sus víctimas, chupándoles toda su sangre y sus energías. Pero hasta el momento, nadie ha podido establecer contacto, y mucho menos por video. Este día, llegamos en horas de la tarde, pero como ya sabíamos el horario habitual de este ser, tuvimos que esperar hasta altas horas de la noche. Podemos ver, como ciertas personas atracaban a una persona que transitaba. Luego de esto, nos dirigimos hacia la zona prohibida, donde seguramente podría estar el chupacabras. Habíamos llegado. Estábamos preparados. Pero amigos, nunca se sabe para qué debes estar listo. Podríamos ver, eran horas del amanecer, según horas en las que este ser sale a buscar su alimento. El chupacabras es un ser despiadado. Por lo tanto, debemos andar con mucho cuidado, amigos. Los hombres de negro están preparados. Escuchábamos ruido, señores. Pero nuestras linternas no eran suficientes. Gracias a la luz del amanecer, a lo lejos estaba lo que tanto habíamos buscado durante horas, amigos. De repente, solo vi pasar algo. No estaba seguro de qué podría ser. Pero me confirmaron que no era ninguno de nuestros hombres. Los hombres, por lo cual, estábamos dispuestos a acercarnos a ese lugar donde se movían los matorrales. Pero con mucho cuidado. Íbamos preparados. Lo teníamos acorralado. Y en ese momento vimos algo. Un ser. Un ser muy extraño corriendo de huida de nosotros. Por eso nos pusimos en marcha. Y no lo vimos más. Así que quise sacar mi teléfono celular. Y lo que vi me dejó inmóvil. Veanlo ustedes con sus propios ojos. Creo que se me perdió la cámara. Estaba allí. Era el ser que estábamos buscando. Por primera vez, señores. Y en exclusiva el chupacabras de GTA V. Podemos decir que este mito es más real de lo que cualquier persona se lograba imaginar. Estaba ahí enfrente de nosotros. Teníamos demasiado miedo. El pulso me temblaba. Mi corazón se agitaba. Pero aún así sacamos valor y nos dirigimos hacia él. Queridos amigos, había desaparecido el chupacabras. El chupacabras ya no estaba con nosotros. Es un ser escorridizo, pero lo hemos captado con nuestro lente. una vez más los hombres de negro. Los hombres de negro, pero que nos falta la mujer, como siempre son de moradas. Los hombres de negro lo han logrado de nuevo. Muchas gracias, amigos de lo paranormal.